Música 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 Hola, buenas tardes Música 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 realmente que nos han cogido este corto día, pero para nosotros ha sido muy gratificante no importa el tiempo, sino importan las intenciones ya les dijimos a ustedes están invitados a nuestro país si alguno de ustedes quiere ir pues bienvenido, nosotros vamos a ser la guía turística que necesitan en todo lo que podamos ayudarlos estamos realmente muy agradecidos y muy felices, nos vamos muy contentos nos encantaría quedarnos y les hemos prometido que vamos a volver esperamos el próximo año, nosotros si volvemos yo los traigo, si no vienen a los amigos yo, aunque sea pero venimos, ese es un hecho así que quiero agradecerles realmente y sobre todo agradecerles que quieren tanto los animalitos, las historias que nos han contado de tantos de ellos ojalá hubiese más gente como ustedes en el mundo sería diferente, salud por ustedes salud, gracias por todo gracias salud, salud salud, salud pero por qué no tengo ahorita que manejar salud para que te deje manejar, salud salud salud, señorita salud esto es como el celular salud por favor, aquí brindes con sochi salud salud gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y ella es esa salud sí salud 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 ajaxi patolli para nosotros también, estamos felices de poderlos recibir porque como dijo Jorge Mario, le dijo a la mamá dijo, en 7 años ya hemos venido, 2 veces no nos vayan a hacer volver otra vez en dos años y ustedes no vienen bueno, un cachito un feste de representantes aquí, exacto entonces por eso estamos muy contentos porque al menos mandaron la representación y como les dijimos en realidad solamente hemos venido por ustedes porque nuestro viaje ya acababa hace un par de días, pero estamos cerca de Bogotá, ampliemos unas solo para conocerlos y nos vamos muy felices realmente, muy felices si es la primera vez que amigos extranjeros nos invitan y decíamos, como vamos a negarnos una invitación que ya habíamos quedado con ustedes y el calor que tenemos de otra familia que no es una familia peruana ha sido muy lindo, muchas gracias nos hemos sentido muy acogidos mañana Nelson, su esposa sin conocernos nos reciben en su casa de verdad estamos muy, muy agradecidos han hecho han puesto la cerecita final de este viaje que fue bonita de los colombianos si 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 por eso nos salve para ustedes otra vez y salve para ustedes que vuelvan que sean muchas más muchas más disculpa mi copita ¿dónde está? ¿dónde está? el cuarto es violado fila rápida ah y y ah 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 Después de haber caminado como veinte minutos para llegar a la Tadali, al fin llegamos. ¡Vamos!